Ella casi ni sale, la traición no el amor Tiene par de amistades, pero no quiere relación Donde va sobresale, en sus ojos se ve la ilusión Pero yo amo su amiga, que se olvide que esta es su canción Que quia ja ha si iraná hay ¿Ciase suhani, sabne se jen hay? ¿Dil tí da ghar me, taré biché hay? ¿Adi, ya ha, yeh kisko bata? Baila, 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 borde música pa que tú no pade Baila, 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 tengo que besarte antes que se acabe Baila, 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 borde música pa que tú no pade Baila, 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 tengo que besarte antes que se acabe Kisi ne hanse, diya he jabasin, kori kewana hay Na pucho, ne ne diya, he kia ja ha si iraná hay Baila, 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 baila. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!